¡Hey que pasa Smashers! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y en esta ocasión volveremos a hablar de ese misterioso universo que esconde a algunas de las criaturas más alucinantes y aterradoras que te puedas imaginar. Y es que en la Tierra todavía existe un territorio lleno de plantas ancestrales y ríos caudalosos que esconden cosas completamente espeluznantes. ¡Así es! Estoy hablando por supuesto del Amazonas, y más específicamente de aquellas criaturas con las que no te quisieras encontrar. ¡Así que pónganse sus vacunas y ármense de valentía! Porque hoy en Rank Smashers, 10 Monsters de Amazonas que no te dejarán dormir. Pero antes de empezar, este video está patrocinado por CyberGhost VPN, una de las mejores VPN que existen. Pero se preguntarán ¿qué es esto? Bueno, VPN, Virtual Private Network o red privada virtual, es un sistema que te permite navegar seguro por internet, protegiendo tu privacidad de hackers incluso cuando estás en modo incognito. Y ya que no mantiene registros, nadie ni CyberGhost sabrá lo que estás haciendo en línea, evitando que se roben todos tus datos y te pase lo que le pasó a Alex de Black Mirror. Además de esto, con esta aplicación puedes disfrutar de servicios de streaming bloqueados en tu país de plataformas como Netflix, Disney+, Prime Video y muchos más. Como ya saben, Latinoamérica solo tiene alrededor de un 50% del catálogo de Netflix de Estados Unidos, pero con este VPN tú tendrías acceso a todo. Es decir, si estoy en México, puedo ver el catálogo de Estados Unidos, o mejor aún, ¿por qué no ver Kimetsu no Yaiba o My Hero Academia desde el catálogo de Japón? CyberGhost es compatible con Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs y consolas de videojuegos. Y cubre hasta 7 dispositivos simultáneamente. ¡Pero eso no es todo! ¡Aún hay grandes noticias para ustedes! Si usan el link que dejaré en la descripción podrán acceder a un increíble descuento especial, costando solo 2.75 dólares por mes. Y si por alguna razón no te agradó, tiene una garantía de evolución del dinero de 45 días, sin ningún riesgo en absoluto. Puedes corroborar su calidad por los más de 36 millones de usuarios y su puntuación de alrededor de 5 en Trustpilot. Pero en fin, sinceramente se los recomiendo. La verdad que me gustó mucho. La anguila eléctrica. Esos animales que habitan el río Amazonas y Orinoco viven en lugares oscuros, de tierra pantanosa y en aguas con bajo nivel de oxígeno. Tienen la cabeza aplanada y la boca grande, son de color verdoso y prácticamente no tienen escamas. Aunque te las imagines pequeñas, pueden llegar a medir hasta 2 metros de largo y pueden llegar a pesar 20 kilogramos. A pesar de vivir en el agua, respiran a través del aire, por lo que suben con frecuencia a la superficie. Y bueno, como emiten luz, suelen buscar comida en la noche y comen casi de todo. Moluscos, gusanos, peces y algunas algas. Hasta ahora no parece que tengas que preocuparte, pero yo me mantendría muy lejos porque tienen en su cuerpo varias secciones con terminales eléctricas, con las que pueden generar descargas de hasta 600 voltios cada 25 segundos. Por lo que si estás muy cerca, podrías perder la vida por una desfibrilación cardíaca. La anaconda. Esta es considerada la serpiente más pesada del mundo. Y es que estos animalitos pueden llegar a medir hasta 12 metros y pueden pesar hasta 300 kilogramos. Estos temibles reptiles vienen de la familia de las boas. Son de color verde y tienen manchas ovaladas a los lados. Su cabeza es estrecha y tiene los ojos y los orificios de la nariz en la parte de arriba para poder estar sumergidas bajo el agua esperando a su presa y atacar por sorpresa. Cuando van a comer, ensanchan la mandíbula para tragar entero y no mastican. Solo usan sus colmillos para sostener a sus presas. Y al contrario de lo que muchos piensan, no son venenosas. Si eso era lo que te preocupaba, déjame decirte que las anacondas tienen un cuerpo musculoso que acaba con sus presas por constricción. Lo que significa que se enroscan en su presa hasta aplastarla. Y aunque ejercen una presión de hasta 4 toneladas, por lo general sus víctimas fallecen primero por no poder respirar. Yo siento miedo intenso de solo pensar en esos animales. Pero algunas personas las tienen como mascotas. Y es que aunque sea difícil de creer, no, no están interesadas en comerte. Las anacondas suelen estar dormidas o inactivas mientras hacen digestión, por lo que una presa muy grande podría volverlas vulnerables a otros depredadores. Entonces puede que una anaconda esté más interesada en comer presas de un peso menor a 18 kilogramos, como los tapires o las tortugas o los perros. La escolopendra gigante. Si ustedes son como yo, seguramente se han sentido completamente amenazados por cucarrones voladores. Pues déjenme decirles que estos no son los animales más terribles que se pueden encontrar. Les presento a la escolopendra gigante. Aunque puede que lo hayan confundido con un cien pies, esta especie tiene solo 46 patas. Vive en climas tropicales, es de color rojo con patas amarillas y oigan esto, puede llegar a medir 28 centímetros. La escolopendra es un animal carnívoro que se alimenta principalmente de cucarachas, grillos, tarántulas y ratones. Tiene ganchos afilados en sus patas traseras para defenderse. Porque este molesto animalito prefiere a las presas que sean 10 veces más grandes que él. Como si no fuera suficiente. Expide un potente veneno en sus tenazas, que detiene el corazón de sus víctimas. Y aunque hay pocos casos mortales registrados en humanos, sí podrías llegar a sufrir una inflamación severa, escalofríos, fiebre, debilidad y necrosis en la parte que te haya mordido. Las pirañas amazónicas. Seguramente las recuerdes de las miles y miles películas en las que devoran a personas en pocos segundos. Y sí, el rasgo más reconocido de estos peces son sus dientes afilados como cuchillos, que además de desgarrar la carne, pueden llegar a ejercer una presión de hasta 72 kilogramos. Lo que es completamente alucinante, teniendo en cuenta que miden sólo 25 centímetros. Otra característica interesante de las pirañas es que ladran, así como lo oyen. El sonido que emiten tiene un 80% de parecido al que hacen los perros. Y algo que seguramente lo sabías es que hay pirañas en toda Sudamérica y en algunas partes de Asia. Pero las pirañas de vientre rojo del Amazonas son las que han registrado más fatalidades en humanos, y no porque estén sedientas por tu cuerpo. La verdad es que suelen comer criaturas pequeñas, pero como yo, no tienen saciedad, por lo que aprovechan cualquier oportunidad para comer. Además, viven en grupo para protegerse de predadores como los caimanes, las garzas y los delfines. Por lo que si sienten la más mínima amenaza, atacan rápidamente. Así que si vas al Amazonas, mejor ten cuidado y sé muy cauteloso. No vayas a asustarlas. Las ranas punta de flecha. Yo no me confiaría de la linda apariencia de estos anfibios. Si estaban sospechando de ellas, tienen toda la razón. Estas llamativas ranas viven en los bosques tropicales de América del Sur. Miden máximo 5 centímetros y se reconocen fácilmente por su piel amarilla en la espalda y azul en sus piernas. Y como los colores de su piel lo indican, es una de las especies más venenosas del mundo. Por lo que se alimenta a los ingenuos animales e insectos que se acercan demasiado. El nombre punta de flecha viene del asombroso mito de que en el periodo de la colonización, los indígenas ponían el veneno altamente tóxico de estas ranas en la punta de las flechas. Ahora bien, a diferencia de la mayoría de las ranas que son nocturnas, estas ranas disfrutan de salir en grupo en el día para perseguirse unas a otras, luchar, en fin, lo normal. Y aunque no lo creas, pueden saltar verdaderamente alto. Pueden llegar en un solo salto hasta 2.13 metros sobre el suelo. Yo sé que a ustedes les gustan tanto los colores brillantes como a mí, pero tengan cuidado, porque la piel de una de estas ranas lleva suficiente veneno como para quitarle la vida a 20.000 ratones o 100 humanos. El candirú. Y si pensabas que el anterior era escalofriante, más vale que te prepares, porque este sí que parece sacado de una pesadilla. El candirú, también conocido como candirú azul o pez cachondo, es un pez de agua dulce que habita en las caídas de agua del Amazonas. Es un parásito de color dorado transparente, por lo que es casi invisible al agua del río, y puede medir hasta 22 centímetros. Se aloja principalmente en las agallas de peces más grandes, alimentándose de su sangre y en general haciendo su vida miserable. Y si no te parece suficientemente aterrador que sea básicamente un pez vampiro, lo más horripilante del candirú es que es famoso por alojarse en los genitales de animales y humanos para alimentarse de su sangre. Así como lo oyen, se agarra con unas espinas a la uretra y a cualquier otra cavidad sensible y escondida donde no quieres un pez vampiro. Y comienza a beber tu sangre. Para empeorar todo, una vez en el cuerpo, el candirú es prácticamente imposible de quitar sin la amputación del área afectada. Así que si decides entrar en los ríos del Amazonas, hazlo contra la corriente y mantén tus piernas bien cruzadas. El caimán negro. Si estabas esperando un depredador gigante, estás en el lugar correcto. Los caimanes viven en climas calientes del centro y suramérica. Y aunque los cocodrilos suelen ser más grandes que los caimanes, el caimán negro es la excepción. Este reptil carnívoro tiene el título de ser la especie más grande de todo el Amazonas. Un aterrador monstruo que puede medir hasta 6 metros. Sus escamas negras que es de donde sale su nombre, la ayudan a camuflarse en el agua y absorber el calor de esta. Como son animales de sangre fría, se mueven más rápidamente en días calurosos y suelen cazar en la noche. Utilizan su agudo sentido de la vista y de la audición para encontrar comida. Así que digamos que es un animal bastante paciente. Y cuando captura una presa, se hunde con ella para ahogarla y después despedazarla y comérsela. Su comida favorita son las pirañas, los venados y los tapires. Y sé que suena como el re absoluto del Amazonas, pero a pesar de no tener un depredador conocido en el reino animal, está en vía de extinción por la búsqueda humana de cuero negro. Así que aunque parezca aterrador, parece ser que los humanos son más peligrosos que los caimanes. La hormiga bala. Y bueno, puede que se estén preguntando, ¿qué puede tener de aterrador una hormiguita? Pues bien, esta es una especie de insecto que vive en los bosques fluviales de Venezuela. Es una hormiga de color negro rojizo que no tiene alas. Miden entre 18 a 30 milímetros y su cuerpo es muy parecido al de las avispas. Y aunque no suelen ser agresivas, la razón por la que están en la lista es porque el dolor de su picadura es 30 millones de veces más intenso que el de una abeja. Su nombre, hormiga bala, viene de quienes aseguran que una mordida de este insecto se siente como un disparo. Además, viene acompañado por escalofríos, sudoración, taquicardia, parálisis respiratoria y una fiebre de tres días. Y aunque yo no quisiera encontrarme con estas hormiguitas, algunas comunidades indígenas del Amazonas tienen entre sus rituales de paso a la adultez eventos en los que se someten a cientos de picaduras de hormigas bala, con las que sufren un dolor insoportable, que llega a las alucinaciones y desmayos. Yo no me imagino participando en algo así. Aún así, muchos científicos aseguran que las picaduras tienen beneficios para el organismo, pues la esperanza de vida de estas tribus supera los 80 años y rara vez se enferman. La araña errante o bananera. Es un tipo de araña de color rojizo y patas peludas. Puede ser tan grande como la palma de tu mano y tiene cuatro ojos, dos al frente y dos a los lados. Este no es el tipo de araña que espera tranquilamente en su telaraña que llegue la comida. Esta es la araña que es conocida por vivir en los cultivos de banano y esconderse bajo los troncos de los árboles o en las grietas para cazar grillos y moscas, entre otros insectos. Para algunos estudiosos es la araña más venenosa del mundo. Y ni creas que es fácil huir, porque es muy veloz. Podría alcanzar hasta 40 kilómetros por hora. Por eso es la más temida en las plantaciones bananeras. Su veneno es más potente que el de la viuda negra. Una vez que un humano ha sido picado por esta araña, siente que le quema el cuerpo y empieza a sudar. 30 minutos después, la presión sanguínea disminuye, provocando náuseas, visión borrosa y dificultad para respirar. Y si no recibes un antiveneno, puedes perder la vida en las siguientes dos a doce horas. El jaguar. Tenemos a la cabeza de la lista el felino carnívoro más grande de América. Y aunque se puede encontrar distribuido en toda América, prefiero las selvas húmedas. Muchos confunden al jaguar con el leopardo, pero este es de mayor tamaño. Puede llegar a medir hasta 183 centímetros y la cola puede añadir unos 75 centímetros más. También es bastante musculoso y llega a pesar en promedio 100 kilogramos. Estos descomunales felinos tienen manchas en forma de rosa para camuflarse en la selva y sus musculosas patas hacen que sean increíblemente hábiles para escalar, arrastrarse y nadar. Tal vez pienses que puedes huir, pero no va a suceder. Pues los jaguaris no participan en persecuciones. Ellos esperan atentamente para crear emboscadas. Es decir que si eres tan distraído como yo, cuando note su presencia ya será demasiado tarde. Por lo general cuando atacan muerden directamente a su presa en la cabeza y atraviesan el cráneo con sus colmillos alcanzando el cerebro. Y hablando de una dieta balanceada, el jaguar sí que tiene de dónde elegir, porque tiene entre sus presas a 80 especies diferentes, entre estas caza caimanes e incluso anacondas adultas. Y bueno Smashers, acá están los ganadores de los saludos. Quienes fueron escogidos aleatoriamente solo tuvieron que responder correctamente al acertijo de cuál animal pudo ser la causa de la extinción del megalodón. Entonces sin más preámbulo, un saludo a Matías Cortés, Francisco Ferreira, Ana Karen Solís, también a Santiago Lara, Natasha García y por último a Karina Mendoza. No olviden igualmente si quieren ser los próximos, solo tienen que ver mis videos, estar atentos a los datos curiosos y responder a los acertijos correctamente. Así que les deseo suerte. Smashers no olviden acerca de la promoción especial de CyberGhost VPN. Usen el link en la descripción y disfruten de todos los beneficios ilimitados por solo 2.75 dólares al mes. Yo ya lo hice y no dejo de ver películas y series todo absolutamente de forma segura. Y bien Smashers, un nuevo video llega al final. Y con este una vez más compruebo que es más seguro quedarme en la ciudad disfrutando del wifi. Déjenme saber en los comentarios cuál de los puntos fue su favorito. Les dejo por supuesto dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo y recuerden, si les ha gustado este video pueden dejar un like, compartir, suscribirse, darle a la campanita para estar pendientes de nuevos videos. ¡Gracias!